Hola, muy buenas a todos chicos. Bienvenidos al primer episodio de Dying Light The Following. Vamos a jugar el DLC en cooperativo. Así que... vamos a ver. Aquí tenía supervivencia al 24. Este seguramente es mi primer personaje. Pero me voy a coger el que he estado subiendo en partida con vosotros. Para el potencial 23. Wow. Bueno, venga, vamos a coger a este. Vamos a ponerlo en normal. ¿Y dices que ha hablado de magia y de... de zombies domesticados o algo así? Ha hablado de un grupo de gente que no se infecta, aunque les muerdan. Cuando uno delira, dicen muchas tonterías. Llevaba este mapa encima cuando lo trajimos. Esto parece... Una posible salida de jarra. Crane, nos estamos quedando sin anticina. Debemos explorar cualquier posibilidad. No podemos esperar más. No, aléjate. Aléjate. No lo entiendes, la madre. O sea, que hay gente inmune. Rollo de Dailan. Creo que voy a bajarle el volumen un poco. Aunque no lo he tocado respecto al primero. Siento que esa cinemática estaba muy alta. Vale, ahora vamos a invitar a Antonio, que está por aquí. Creo que él ya ha entrado al juego. Los corredores han traído a un hombre gravemente herido que deliraba hablando de gente inmune al virus. Llevaba un mapa que contenía una salida de jarras. Cada vez hay más enfermos por aquí y no hay suficiente anticina. Y la investigación de Camden aún ha dado sus frutos. Tengo que comprobar todas las pistas. Venga, vamos a ver si podemos invitar aquí a este hombre. A ver si me carga. Veamos. Invitar a jugadores. ¿Puedes entrar? Sí. Vale, vamos a esperar a que venga Antonio. Como veis tenemos a nuestro personaje. Tenemos todas las armas. Todo lo que teníamos en la partida del juego normal. Nuestros niveles de habilidad son los mismos. Ahora tenemos un nivel nuevo que es el de conductor. Ese ruido. ¿Puedes silenciarte, por favor? Tenemos un nivel nuevo que es el nivel de conductor. Porque en este DLC han metido buggeys que puedes conducir. Antonio me ha dicho que no me va a dejar conducir. ¿Es un cabrón? Ah, muy bien. Au. Mola. Empezar dándote hostias ya. Pero lo que tenía yo curiosidad es saber si los buggeys son de una persona. Si son de dos. Si va a haber un buggey para cada uno. Si vamos a ver los dos en el mismo. La verdad es que es algo que no sé. Por imágenes que he visto ayer buscando la miniatura. Para hacer la miniatura. Parece que los buggeys pueden ser de dos personas. Así que supongo que uno de los dos conducirá. Y el otro irá de... O piloto. Yo no sé por dónde estoy yendo. Y aquí hay un símbolo como se pone. ¿Es sangre? Es esto tío. Acuérdate de quitarte el silencio. Estoy silenciado. No, no, no. Me da más silencio. Ah, vale. Es que no lo veía. Bueno. Sí, ¿dónde estás? Encuentra a alguien que sepa más sobre el rumor ¿Y yo cómo voy a jodar aquí, tío? Estos están flipando Creo que es por aquí, cariño Estos sonidosos Encuentratamos Más Encuentras 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 Bendito gancho, ¿eh? Madre mía ¿Faltamos al agua? Uy, una roca, eh, coño Te da miedo mojarte de eso ¿Cómo, cómo? Te lo he desbloqueado Te da miedo mojarte Igual hay que saltar al agua, ¿no? Te voy a morir Ay, cómete Ay, qué vertiguito O sea, nos han dado el logro sin ni siquiera saltar No, no me da miedo mojarme, pero vamos El juego es que me haga la mayor de las ilusiones Vale, pues ahora tenemos que ir a 236 metros Qué ganas tenía de empezar este juego, en serio Muchísimas ganas Son zombies, tío Qué cojones Zombies de granja Ese lugar parece ocupador Más o menos No me toques ¿Eso es un zombi o una persona? ¿Eso es una persona? Y parece que está armada, además Vale, supongo que habrá que entrar aquí dentro Pero está todo con... Alambre de este Vale, aquí no No ¿Qué quieres? Necesito hablar con la persona al mando Soy Dejarran Ah, ¿un contrabandista? ¿Trabajas para ese sinvergüenza? No sé de quién me hablas, tío Estoy aquí porque necesito ayuda Pregunta por Hasir Pero que te quede claro Si robas algo Te quedas sin manos Pues todo lo que encuentre para saquear me lo voy a llevar Tú verás, amigo Te estaré vigilando, forastero A ver, aquí hay un hombre Hola, disculpe Yo no sé nada ¿Podría decirme dónde puedo encontrar a alguien que sepa algo? Busque a Hasir Estará en el establo Vale, vamos a buscar un establo No tiene pinta de establo Eh, perdona, aquí es Hasir ¿Pero dónde está? A ver, este se quita de la puerta ¿Dónde está? Madre, por favor ¿Podemos hablar sobre ello? No, no Fin de la discusión Vale Vale Esgui Espera Esgui Esgui, ven, ¿quién es tema? Pues yo pensaba que este hombre era Hasir, pero parece que no No pretendía interrumpir, pero estoy buscando a Hasir Yo soy Hasir Pero si buscas comida, solo tenemos pan No, no necesito comida Soy de Harran He venido porque dicen que la gente de aquí es inmune al virus Que no se transforman aunque les muerdan ¿Eh? ¿Quién te ha contado eso? Alguien que murió aunque me pese Pues sería mejor que siguieras No te diré más de lo que él te dijo Joder, ¿por qué no me ayuda nadie? El virus afecta a toda la ciudad, la gente se está muriendo Pero tú sigues vivo Toma un poco de pan, amigo, y regresa a Harran Aquí no eres bienvenido Que gente más simpática, ¿no? Encuentra a alguien dispuesto a contarte algo Elena, al habla Crane, ¿me recibes? Joder, menudo herial de mierda Sí, tú, ven aquí Vamos, acércate, que no muerdo Y no temas, no soy como el resto de esos chiflados Sí, me refiero a vosotros, cabrones Así que no eres uno de ellos Entonces, ¿por qué no te expulsan de aquí? Porque vendo muchas más cosas además de pan Por cierto, me llamo Khan Kyle Crane Eres de Harran, ¿no? Seguro que te has topado con mi colega invidente ¿Te refieres al tipo con un solo ojo? El mismo, mi chico, Kurt ¿Cómo le va? No sobrevivió Ah, vaya, es una lástima Pero, la verdad, no me sorprende Quizá puedas ayudarme Kurt me dijo que la gente de aquí es inmune al virus ¿Sabes algo al respecto? Ahora que lo dices, no recuerdo que nadie de aquí se haya transformado Putos tarados Son una maldita secta dirigida por una mujer a la que llaman la madre Solía ser una tradición local inofensiva No se lo tomaban en serio Pero ahora, se lo toman muy en serio Desde el estallido del virus Carapatean símbolos por todas partes Hacen esos malditos rituales Creo que incluso le rezan Bueno, pero ¿por qué no se transforman? ¿Han tomado todos anticina o qué? Verás, me falta un hombre Y puesto que soy un emprendedor Hagamos negocios Asociámonos, tú y yo ¿Buscas algo, amigo? Chiflados ¿Qué colaboración tienes en mente? Tú necesitas información y gracias a que Kurt la ha adiñado Yo necesito un conductor inteligente Puedo mostrarte algo que podría serte útil Pero necesitamos un medio de transporte ¿Un vehículo? ¿Aquí fuera? ¿Cómo diablos voy a encontrarlo? Si yo fuera tú, miraría en la granja más cercana Y oye, sé discreto, ¿de acuerdo? Joder, ya vamos a empezar con los coches Se discreta, jaja Voy a mirar atropellados a todos Corre a la granja Voy por el coche Vale, ¿quién conduce? ¿Importante a la hora de robar el coche? Yo ¿Qué opones es esto, tío? ¿Qué barbaridad? No sé por qué esa granja va a tener humanos Yo voy a armarme de... Con arma de fuego ¿Ves? Algo me lo decía ¿Cómo? ¿Se te olvidó decirme eso? Eh, 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 torre de caza avistada Chuques Ellas no tienen ni estructura, ni pelotas, ni dul para los negocios No sé Parece que empezamos bien Vamos a ir, debe ser esta torre que hay aquí Veo dos coches Sí, yo veo uno verde y uno blanco Yo veo uno azul y uno blanco Esto es una torre, esto es una torre de caza, pero aquí se supone que hay Bueno, aquí hay un zombie pegándome y no sé dónde está, pero me está pegando Tío, tío, ¿esto qué es, macho? Un nuevo tipo de colérico Oye, si entra la granja sin mí, quería mirar que era la torre de caza ¿Puedes no hacer las misiones sin mí, por favor? Se ha aparecido aquí una torre de caza, que no sabemos lo que es, y en vez de mirarlo te pones a ir a hacer la misión ¿Qué jaleo tienes hoy ahí en tu casa, tío? Mira, hay un cofre aquí, cerradura difícil No sé, hombre que hoy debe tener ahí ya el estripador en su casa, mínimo Pero vamos, que jaleo Inventario lleno, tampoco la quiero Lo que me ayuda Lo que no lo que sea, es que caza Me quedo bien callada con el puto arbol Hay un montón, no se si te voy a poder revivir la verdad Estas en medio del fuego tío, tú eres un poco O sea que hay dos Hostia que raro se conduce esto tío Estamos yendo por aquí, por qué te estoy siguiendo No, hemos entrado por una puerta No se puede abrir esta puerta No se puede abrir esta puerta No, mierda, trago de la vida Ahora es que no sé por dónde coño se va A mí me gusta Cómo se conduce esto tío, me recuerda a los coches Del Dead Island, el mismo mareo Al conducir Me cuesta un montón ver la carretera No me acostumbra a esto ¿Por dónde ni viene la ceba la verdad? ¿Puedo tirar por aquí a través? No, no he parado de hacerlo No sé, yéndome por ahí a través Del campo la verdad No sé si aquí hay carretera o no Se ha atropellado todo el mundo Vale, cuéntale tu logro de que hay que entrar con esta porquería No sé si aquí hay que entrar con esta porquería ¿Esto sabrera? No tiene pinta ¿No te lo ha aventado? ¿No te lo ha aventado? Sigo buscando No sé, es que hay aquí unas puertas que no se abren tío O sea que dejar el coche afuera y entrar a nosotros ¿Tú crees? No sé, no ¿Cómo me bajo de aquí? Me acabo... Ah, me han te he pulsado Pregúntale a la niña ¿Dónde está Khan? Bueno, pues mucha pinta de niña no tiene, ¿sabes? Yo estoy ya presionando Buscas a Khan Se ha ido Parece que finalmente ellos le pidieron que se fuera ¿Le pidieron que se fuera? ¿Cómo? ¿A punta de pistola? ¿Y quiénes son ellos? Ellos Por fin hicieron lo que mi padre debió haber hecho hace mucho tiempo Ahora todo está mucho más tranquilo por aquí ¿No has respondido a mi pregunta? Por supuesto que no Tú estás aquí por lo mismo que él La razón por la que los bandidos no nos dejan en paz ¿Y quieres que confiemos en ti? ¿Tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte? No tienes que convencerme Me da igual Demóstrales a todos que has venido a dar No solo a recibir Por cierto, me llamo Esgui ¿Qué nombre es Esgui? Kyle Crane Esgui ¿Puedes darme al menos alguna pista? ¿Qué es lo que necesitáis? Supongo que podría ayudarte Pero recuerda Que un día tendrás que devolverme el favor De acuerdo Las aguas subterráneas quedaron contaminadas hace tiempo Imagina que consigues que volvemos a tener agua limpia ¿Y supongo que hay una forma de hacerlo? Así es Pero está en territorio de bandidos Algunos hombres se prestaron voluntarios para ir allí Pero jamás regresaron Así que no te lo aconsejo A menos que sientas deseos de morir En ese caso, sigue la tubería Gracias por la pista, Esgui Pero mi duda era que cuando dijiste Ellos le pidieron que se fuera ¿No te referías a la gente que vive aquí, no? No En realidad, esa gente nunca hace nada No pudieron librarse de Kaan hace unos meses ¿Por qué iban a hacerlo ahora? Sigues evitando la pregunta Sigo sin saber si mereces una respuesta Bueno, pero expulsar a alguien de la comunidad Solo porque fuera mal educado ¿No es un poco cruel? Quizá Pero solo una pared muy fina Nos separa de las hordas de bandidos y zombies Y quién sabe qué más Un solo bocazas puede bastar Para acabar con este lugar ¿Y te parece bien? Si no encuentra refugio ahí fuera Es hombre muerto Vamos, hombre Eres de la ciudad Conoces a los tipos como Kaan, ¿no? Siempre encuentran la forma de sobrevivir Comerciaría con cadáveres Si así pudieras salvar el pellejo Vale, conduce hasta la estación de bombeo Venga, pues esta misión Es la última que vamos a hacer en este vídeo Me he subido detrás Supongo que tienes que conducir tú No sé por qué he subido detrás No entiendo muy bien O sea Ah, vale ¿Vamos en un solo coche en vez de en dos? ¿Cómo lo ves? Pues me subo detrás Pero acelera, hombre Por Dios Bueno, no sé yo si esto es muy buena idea Hablo de tirar campo otra vez Torre de caza avistada No sé para qué sirven las torres de caza Si lo sabéis dejándolo en los comentarios Porque no tengo ni idea Ahora, de hecho que había bandidos Sí que voy a dejar mi coche No sé Voy a dejar mi coche aquí Zombie warran Joder Estos tienen más fuerza que en harran No me jodas, tío A ver, el punto naranja está más adelante Busco una forma de entrar Entra por el lateral Ha dicho Nos ha dicho él como entrar Fíjate Por qué lateral Yo creo que debe ser más fácil Que por el agua Ve por el lateral Sube por la escalerilla Ve por el lateral Sube por la escalerilla Dicho No me toques Asquerosa El problema es que esto está lleno de zombies Con el ruido Vienen los perros Sube por la escalerilla A ver, hostia Me queda sin munición ¿Sabes? Me caía el pozo Y había un demoledor ahí Estoy tirando cuchillos, tío Voy a tener que matar a cuchillo Porque me queda sin munición Ya era hora Me mató a este Le quito la munición Vale ¿Por qué se mueven de forma tan ortopédica, tío? Uy, ahí están gritando socorro Pues casi lo que prefiero eso que la pistola Su fusil Llave de carraca No sé para qué la quiero Pero la he cogido Uy, aquí cositas Uy, qué montón de componentes electrónicos Qué barbaridad ¿Dónde estás? En una sala que hay aquí Ah, es que no puedo Estoy haciendo la mona Para cogerlos Cuántas carteras Estas son carteras robadas, tío No me jodas Hay una puerta arriba Mira, hay una flecha que hay más Más munición Esto va a ser una zona segura En algún momento Ya que no elijo de jugador Que susto Me has tirado Voy a morir No, ¿dónde estás tú? Es la pregunta ¿Dónde estás tú? ¿Dónde rindas ahora? ¿Dónde rindas ahora? Pues claro ¿Dónde está? Lo que queda Soy Ali Me arrojaron a esa A esa bestia Ali Este lugar debe de estar En cierto modo operativo En caso contrario Los bandidos No tendrían nada de agua Los bandidos Tienen agua aquí Pero en la granja No hay nada A lo mejor Podemos redirigirla Bueno Vamos allá Crucemos los dedos Si lo hemos hecho bien En un par de minutos Volverá a haber agua En la granja No funciona ¿Por qué no funciona? No va a recostiar ¿Cómo se sale de aquí? Me voy a ahogar Tenemos tres minutos Pero en serio ¿Ese ruido ¿Qué es tío? ¿Qué están haciendo? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Carajo! Joder O miro el mapa O miro la carretera Las dos cosas No las puedo mirar ¿Sabes? O miro la carretera ¡Suscríbete! Dios, creo que se ha parado el coche Yo tengo que acudir a ser en rojo, creo que lo tengo que parar ahora ¿Cómo la abro? ¿Cómo mierda entro y dentro, tío? ¿Está esto? Si no, esto no va a dar tiempo Ali, la tengo, pero el lugar ya estaba inundado ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar? Sí, ahora solo debería ser cuestión de tiempo ¿Todo bien? Mejor que bien Creo que acabas de salvar nuestros pellejos Vuelve a la granja Le diré a Yasir ¿Qué eres de fiar? Ya sabes A pesar de ser un desconocido ¿Por qué estás todo el rato muerto? Bueno, creo que tengo que reparar el coche o algo Porque me salen cosas en rojo ahí Pero bueno, ahora vamos a volver Y... Vamos a hablar con no sé quién había que hablar Bueno, yo estoy yendo a campo a través No sé si se puede ir a campo a través Vale, la granja es esta ¿Puedo meter el coche dentro de la granja? La madre es amable La madre es amable Milagro Es un milagro Sí Gracias, Kyle Supongo que un hombre con deseos de morir Puede ser de gran ayuda para los que quieren vivir en paz No quiero morir, Esgi Pero no aguanto, bravucones En cualquier caso Hiciste algo espectacular por la gente de aquí Prueba a hablar con mi padre ahora Seguro que ha cambiado de idea Gracias, Esgi No, gracias a ti Bueno, pues hablar con su padre lo vamos a dejar ya Para el siguiente episodio, chicos Espero que este primer episodio de following os haya gustado Un saludo y hasta la próxima